Pido ayuda económica insistentemente, urgentemente, aunque sea poquito, pero ayúdenme para llevar adelante las construcciones, para poder llevar a cabo la reconstrucción de la Iglesia por medio de estas dos congregaciones, la masculina y la femenina ecuménica de Guadalupe. Invito ya a los muchachos, hombrecitos de 11 a 14 años, que ya se comuniquen con nosotros para entablar relaciones y ver que si van a poder ser admitidos o no. Anímense para ser sacerdotes. Y a las muchachas de 12 a 17 años, comuníquense con nosotros. Amados hermanos, el Evangelio comienza con una frase, una frase que debe ser aterradora para todos nosotros. ¿Qué dice? El reino de los cielos se parece a un rey, es Dios, que quiso tomar cuentas a sus siervos. Dame cuentas, te va a decir Dios el día de tu muerte. ¿Cuándo te vas a morir? Me avisas un poquito antes, eh. Yo también les quiero avisar, pero yo no sé cuándo. ¿Y tú? ¿Sabes cuándo te vas a morir? No sabes, eh. Se mueren los niños, los viejos, los ricos, los pobres, los sabios, los burros, los gordos, los flacos, las bonitas y las feas. Los santos y los pecadores. Dios nos va a pedir cuentas. Y al que más le dio en inteligencia, en fuerza, en belleza, en corazón, a quien Dios le dio más cualidades, más talentos, le va a pedir mayor cuenta. ¿Sí? No es lo mismo, un pobre que se pasó toda la vida, no sé, drogado, que no tuvo padre, que se crió en la calle, que vivió robando, tomando, viviendo limosna, a ese Dios tal vez no le pida una cuenta tan severa como a ti, que te dio padre y madre, que te dio todas las oportunidades, que te llenó de talentos. Ah, tú le vas a dar mayor cuenta. Tu juicio va a ser más severo, porque Dios es justo. Es misericordioso, pero es justo. A quien más le dio Dios, más le va a exigir. Le va a exigir el ciento por uno. Esto se llama responderle a Dios, corresponderle a Dios. Esto se llama responsabilidad. Tu vida va a terminar. No eres eterno, no. Eres inmortal. Pero tomando en cuenta la muerte física y la resurrección. En ese sentido somos inmortales. Pero en el modo normal de hablar, no somos inmortales, no. Nos morimos. En el derecho universal, el derecho romano, hay personas que son inmortales. Son las personas jurídicas, las personas morales. Por ejemplo, una parroquia. Normalmente es inmortal. Se murió el párroco. Bu, bu, lloramos todos. Pero al ratito llega un nuevo párroco. Las diócesis son inmortales. Son personas jurídicas, son personas morales. Se murió el señor obispo. Pues ya traen después otro obispo. Pero tú no eres una persona moral. Eres una persona física. Y te vas a morir. Y Dios te pide cuentas. El principio es muy sencillo. Le va a dar la vida eterna a los que hicieron obras buenas. Le va a dar la condenación eterna en el infierno a los que hicieron obras malas. Así dice el catecismo. Porque Dios es remunerador. Remunerar significa pagar. ¿Cuántas veces las mamás, sobre todo a los hombrecitos, les dicen, me la vas a pagar, eh? Ya verás, me la vas a pagar. Y es cierto. Todo lo que hacemos lo vamos a pagar, mis hermanos. Porque Dios nos toma en serio. No somos niños chiquitos. Una cosa buena es la infancia espiritual. Que seamos como los niños. En la inocencia. En la pureza de corazón. Por eso la primera comunión viene vestido de blanco. Ya se durmió. Despierta. Entonces, el color blanco, ¿qué significa? Que debe ser limpio. Por eso los acolitos y los sacerdotes nos vestimos de blanco, eh? Por encima de la sotana negra. ¿Qué significa? La muerte a las cosas del mundo. Está la pureza en las cosas de Dios. ¿Cómo andas tú? Porque dice nuestro Señor que va a venir al banquete y vas a estar ahí en una mesa. Come, come, bebe y bebe. Muy a gusto. Y llega Dios nuestro Señor y te dice, oye, ¿tú por qué entraste aquí? ¿Por qué no traes el traje blanco? Amárrenlo de pies y manos. Échenlo fuera a las tinieblas exteriores. Donde habrá llanto y crujir de dientes. Es un símbolo del infierno. En el bautismo te dio la iglesia una vestidura blanca. Recibe este vestido blanco y consérvalo sin mancha hasta el día de tu muerte. ¿Cómo está ese vestido? ¿Cómo está? Primer punto, pues, es ese. Examinémonos. Porque le vamos a dar cuenta a Dios. Cuando yo era seminarista, a la edad de estos niños, acostumbrábamos prepararnos para los exámenes en grupitos de dos. Y nos echábamos toritos, un torito con cuernos, ¿eh? A ver, respóndeme esto. Y respóndeme el otro. A ver, dime. En el latín. La conjugación de cornu es neutro de la cuarta declinación. Cornu, cornu, cornu. Cornus, cornui, cornu. Cornua, cornua, cornua. Cornum, cornibus, cornibus. Parecíamos locos, ¿eh? Y en griego, dime. Filía, filía, filías. Filían. Filías, filía. Y así seguíamos. A ver, ¿cómo comienza Julio César? La guerra de las Galias. Galias, ovnis divisa, en partes tres. Cuarum, unan, incolum, belge. Ale, maquitani, tercia, etc. Esos son los toritos. Es repasar las probables preguntas que te va a hacer el profesor a ti. Y nuestro Señor nos adelantó un poquito de eso. Tuve hambre. Me diste de comer. Tuve sed. Me diste de beber. Estuve desnudo. Me vestiste. Estuve en la cárcel. Me ayudaste. Estuve enfermo. Me fuiste a visitar. Son las obras de misericordia. Obras buenas. Frutos de vida eterna. Que debamos llevar en nuestras manos, mis hermanos. Porque Dios nos va a pedir cuentas. Pero el Evangelio nos da una esperancita. Fíjense bien. Había un hombre que le debía a su patrón. No sé, eran cuántos cenarios, ¿no? Diez mil talentos. Diez mil kilos de oro. El talento era como un kilo de oro. Una bola de oro puro. Un dineral espantoso. Millones de dólares. Y no tenía con qué pagarlos. Pero se puso de rodillas. Llorando. Le pidió misericordia. Misericordia. ¿Y qué hizo el rey? Lo perdonó. Entonces, por grandes que sean tus pecados. Si tú te arrepientes. Le pides perdón a Dios. Estate seguro que Dios te va a perdonar. Te va a perdonar la deuda que tienes. Por eso en el Padre Nuestro Antiguo. Estaba mejor que el moderno, ¿eh? Perdónanos nuestras deudas. Así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y luego dice ofensas. No es lo mismo, ¿eh? Pero en fin, paciencia. De todas maneras, mis hermanos. Hay una esperanza. ¿Qué es el santo bautismo? ¿Qué es el sacramento de la confesión, de la penitencia? ¿Qué es el sacramento de la unción de los enfermos, que perdonan los pecados? Pero la unción de los enfermos es para los que están inconscientes. Dios te dice, confiésate. Confiésate. Para quedar parejos. En paz. Eso te dice el sacerdote. Este primer punto, piénsalo bien. Segundo punto. Ese hombre, a quien Dios le perdonó tanto, tanto, tanto. Se encontró a otro que le debía cien denarios, diríamos mil dólares. Comparado con mil millones de dólares. No era nada. Y lo agarró de la garganta. Y lo mojaba. Y el otro le pedía perdón, le pedía perdón. Y no lo perdonó. Ándeles. Ahí está el Padre Néstor. Perdónanos. Como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Este segundo punto, reflexiónalo. Hay gente muy perdonadora, ¿eh? Yo casi nunca he conocido a alguien que no perdone. ¿Cómo, cómo, monseñor? Sí, fíjate bien. Hay una cosa que yo casi siempre hago. Cuando voy a confesar a una persona ya muy enferma o muy viejecita, que ya se está muriendo. Siempre le pregunto yo, tú, ¿perdonas a los que te han ofendido? Sí, Padre, yo perdono a todos. Y luego yo, malvado, diablito, le pregunto, oye, y tú, ¿pides perdón a todos los que ofendiste? Yo nunca ofendí a nadie. Yo nunca he ofendido a nadie. Yo no tengo por qué pedir perdón a nadie. Ahí vienen, mis hermanos, una enseñanza muy grande. Reconozcamos nuestros pecados. Así comienza la misa moderna, ¿verdad? Reconozcamos nuestros pecados. Hay personas que nunca jamás van a reconocer que se han equivocado, que han cometido un error. Y eso se llama soberbia. Dice San Juan Apóstol, el que dice que no tiene pecado es un mentiroso. ¡Tú, mentiroso! ¿Cuál es la mentira? Yo nunca he ofendido a nadie. Yo nunca he hecho nada malo. Yo soy santito. Yo soy bueno. Tómenme una foto, mírenme. Así la pego, ¿verdad? No, mis hermanos. Tenemos que examinarnos bien. ¿A cuántas personas hemos ofendido? Yo he ofendido a muchas, a lo largo de 76 años. Y a veces en la noche, brinco así, ¿no? Algunos ya se murieron. Y eso es bueno que sintamos remordimiento de que hemos cometido pecados. De que no hemos perdonado cuando que Dios nos perdona todo, si se lo pedimos, si le pedimos perdón. Y así termino. Primer punto, entonces. Nos vamos a morir y le vamos a dar cuenta a Dios. Y le tenemos que llevar el ciento por uno. Nuestras manos, no nomás deben estar limpias. Porque muchos dicen, yo no he matado, yo no he robado. Mis manos están limpias. Sí, pero significa que están vacías. Es mejor que las lleves llenas de frutos. Aunque se llenen de polvo, porque los frutos a veces tienen polvo, ¿no es cierto? Tú agarras manzanas, naranjas, duraznos, ciruelas. Y las traes aquí. Tus manos, a lo mejor se ensuciaron un poquito. Pero traes mucho fruto. ¿Qué has hecho de bueno en tu vida? Pues no. Arruiné todo. Pues ahí entra el segundo punto. Pídele perdón a Dios. Pídele perdón a Dios. Y si alguien te ofendió, perdónalo. Eso es el Evangelio, mis hermanos. Eso te pide Dios. Hazlo. No te creas perfecto. No te creas inmaculado. El Purísimo. No, hijo. Tú tienes, igual que yo y que todos, que darnos golpes de pecho. Perdóname, Señor, perdóname. Que saquemos eso de esta santa misa. Cortita, breve, mis hermanos. Entonces, saquemos provecho. Quiero complacerte a ti. ¿Cómo? ¿Cómo? Perdonando a los que me deben. No teniendo rencores. No teniendo resentimientos. A veces es inevitable. Tenemos sentimiento. Esa señora le levantó un falso a mi hija. Destruyó su honra. La calumnió. ¿Qué debes hacer? Perdonarla. No tener rencor. No tener odio. No querer vengarte. Pero te queda el sentimiento. Eso es legítimo. Tienes que tener dignidad. Aléjate de esa señora. Calumniadora. Levanta falsos. Aléjate. Eso es sentimiento. Pero no es resentimiento. El resentimiento es deseo de pagarle con la misma moneda. No, no, no. Jesucristo dice. Devolvamos un bien por el mal que nos hicieron. Perdonar setenta veces siete. Hacer oración por nuestros enemigos. Bendecir a los que nos maldicen. Pero aléjate. Aléjate. Sobre todo si esa persona nunca se arrepintió. Muy diferente es si esa persona se arrepiente. Te pide perdón. Perdónala. Una comparación también que puede ayudarlos. Es el sentimiento y el consentimiento. Resentimiento es malo. Consentimiento es malo. Yo vi una imagen mala. Sentí tentaciones. Pero dije no. Eso es no consentir. Y eso no es pecado. Un mal pensamiento no es pecado. Un mal pensamiento consentido. Entretenido. Que te deleitaste en él. Que te deleitaste en él. Eso sí es pecado mortal. Siendo cosa grave. Pero el sentimiento no. Sepamos aplicar el santo evangelio a nuestra vida mis hermanos. Para que Dios esté contento de nosotros. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.